Gracias, y Gasnova, gremio del gas propano, alertó que más de un millón de personas verían afectados sus bolsillos por los incumplimientos en la destinación de subsidios. Sí, estamos preocupados porque más de un millón de personas reciben o son beneficiarias del subsidio al consumo de GLP en cilindros. Y ese subsidio está en riesgo porque no están apropiados los recursos en el presupuesto general de la nación para cubrir los meses de agosto a diciembre. De hecho, el Ministerio de Hacienda no ha girado lo que ya se ha pagado de marzo a julio, lo que ya se ha entregado a los usuarios. Si este subsidio no prospera, no sigue funcionando, pues la gente tendrá que pasarse a la arena. Son colombianos de estratos uno y dos de los departamentos de Nariño, Putumayo, el macizo colombiano del Cauca, Caquetá, San Andrés Islas y Amazonas, que resultarán damnificados por la exclusión de recursos en el proyecto de presupuesto general de la nación. Pues los usuarios de estratos uno y dos que hoy reciben el subsidio al consumo del GLP, si se les acaba ese subsidio, pues tendrán que volver a la leña con todos los impactos negativos que eso implica en términos de medio ambiente, pero también de salud. Los recursos no girados suman 54 mil millones de pesos correspondientes al periodo marzo-agosto, que aunque ya logró la emisión de las respectivas resoluciones, es prioritario acelerar la destinación para evitar un fuerte impacto en hogares y en el comercio formal e informal.